Lo que queremos es digitalizar el sector de las energías renovables y apoyarnos en las tecnologías digitales para acelerar la transición energética y frenar el cambio climático. Lo que hacemos es desarrollar productos web, software as a service, software basado en la nube, para hacer el diseño y la optimización y la ingeniería de centrales de energía solar. El éxito de esta empresa ha residido en la armonía del equipo, en intentar hacer las cosas desde la humildad, intentando entender siempre muy bien, empatizando muy bien con ese cliente y poco a poco ir desarrollando soluciones que vayan dando respuesta a esas necesidades de la industria. El cambio al final solo se puede liderar, creo, a través del emprendimiento, a través de nuevas soluciones, de la tecnología, de innovaciones y de personas que tengan ganas de cambiar el mundo y que se atrevan. Madrid es un polo de innovación tanto a nivel científico y de investigación y también es un polo de negocio, es un polo económico muy importante y esto hace que se genere muchísima riqueza, nosotros somos un ejemplo de ello, somos una empresa basada en la comunidad, con toda nuestra mano de obra en la región y hemos creado 60 puestos de trabajo y pretendemos en los próximos dos meses crear otros 20 puestos de trabajo. A mí me hace especial ilusión el premio Fermina Orduña, aparte que es una madrileña referente. Soy madrileña, me he formado en colegio, en universidad pública madrileña y mi trayectoria profesional empezó de la mano de la Cámara de Comercio de Madrid y esto supone un reconocimiento, una credibilidad, una visibilidad para la empresa que nos beneficia muchísimo porque al final las startups tenemos que posicionarnos de alguna forma, darnos a conocer y no tenemos tantos recursos como para hacerlo de forma que no sea orgánica y por supuesto el prestigio y la ilusión y esto hace que nos dé más energía y más ganas para seguir luchando y pensar que vamos por el buen camino.